¡Ajá! Por fin el puré me quedará tan rico como a ti. Ya sé cuál es tu secreto. ¿Tu secreto es...? Esto es... ¡Kion! El secreto que ella busca es... ¡Sello de oro! Para que tus comidas queden más ricas, deliciosas, como a ellos les gusta. ¿Cuál será su secreto? Todo queda más rico con Sello de oro. ¡Sello de oro!